En septiembre, mirá todos los programas gratis que podés ver. Jujuy, en perfecta armonía de costumbres ancestrales, patrimonio cultural e historia viva. Con paisajes de singular belleza, Jujuy es un lugar excepcional. Su variada hotelería y su exquisita cocina regional completan las virtudes turísticas para recargar pilas. Con gran diversidad de climas y actividades bien distintas, sus cuatro circuitos turísticos ofrecen renovadas energías. San Salvador y Los Valles, Yungas, Puna y Quebrada de Humahuaca. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del yudo y esa sensación de poder más, más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Podés irte de vacaciones, renovar tu casa, comprarte ropa, ir al cine o lo que quieras. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovechá esta promo de Provincia Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu cero kilómetro, camioneta o 4x4. Llama hoy mismo al 0800-10-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Que bien la hiciste, doble parrilla arriba y abajo. Y con dos chimeneas, el mejor tiraje. Frigobar anexado, matrimonio como viene. Más enamorados que nunca. Ah, pues yo te hablo del chor y el amor, sí, ese es el matrimonio. Con los préstamos personales UBA del Ciudad, tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo, sujeto, evaluación, crediticia. Consulta detalles del producto en bancocidad.com.ar Buenos días, ¿cómo les va? Feliz viernes para todos. Son las 8 y 10 de la mañana. Les habla Daniel Galvalici. Arrancamos acá Tendencias en Cadena Eco. El conductor de siempre, el dueño de este programa, el Benemérito Pablo Galeano, va a llegar ahora en un cachito. Pero no podíamos esperar más, así que arrancamos el aire para acompañarlos esta mañana. 10 grados la sensación térmica y también 10 grados la temperatura. El día está muy lindo. Salgan con un abrigo muy liviano porque hoy, más o menos por la tarde, va a llegar a los 18 grados. Bueno, vamos a arrancar un poquito con, mientras que lo esperamos a Pablo, que se suma, pasamos un poquito a lo que fue la tormenta mediática de ayer. Ayer, la verdad, un día con muchas noticias y básicamente dos ejes en cuanto a lo político. Las filtraciones de la pericia de gendarmería con respecto al caso Nisman, una treintena de peritos, tanto de las partes como del cuerpo de gendarmería, que esto estaba arreglado ya hace casi más o menos un año, que los peritos, digamos, determinantes sea la gendarmería, dado el nivel de involucramiento de las otras fuerzas y, bueno, todo lo que ya sabemos que pasó con la escena del crimen y algunas cosas desprolijas, por decirlo de alguna manera, entre comillas, luego de la aparición sin vida del cuerpo del fiscal de la unidad AMIA. Bueno, ya venía hace un tiempito las filtraciones con respecto a la posibilidad de que el peritaje final diera como indicación más fuerte, como teoría más fuerte, que hubo un asesinato y que hubo una tercera persona en la escena del crimen. Sería crimen, por supuesto, si había otra persona. Bueno, lo que terminó pasando es que, si bien la gendarmería emitió un comunicado oficial en el que advierte que no era, digamos, un comunicado oficial, ha llegado, si escuchan algún ruidito de ambiente es porque ha llegado, como dije hace un rato, el benemérito galeano. Como se había, se dijo que eran filtraciones y que no era un informe oficial, bueno, igualmente muchos medios publicaron lo mismo, evidentemente hubo varias filtraciones, hoy en día en el siglo XXI es muy difícil, ¿verdad Pablo?, que haya un peritaje con 30 peritos involucrados, más los abogados de parte, más todo eso, es un poco difícil que no haya filtraciones y la verdad que haya tantos periodistas que repiten lo mismo, da la pauta de que la situación, de que, digamos, lo filtrado no escapa tanto a la realidad, que se va a conocer la semana que viene, porque creo que más o menos martes, ¿no?, se dice, que se va a conocer el informe oficial. Bueno, sí, se ha dicho mucho, se ha dicho mucho desde ambos bandos, si querés, ¿no?, porque esto genera también rivalidades. Es patético, sí. Sí, es terrible, porque es un informe. La boca riverización también llega a eso. Es terrible. Ayer hablábamos con un sociólogo que se llama Carlos de Ángeles, no sé si lo conocés, y me... Ese apellido me trae, recuerdo... Del campo. Cuando estuve en Gualeguaychú, en plena guerra gaucha. Nada que ver, nada que ver. De Ángeles, aparte creo que el campo era de Ángeles, ¿no? Bueno, y hablábamos de eso, ¿no?, de la futbolización de toda la sociedad, ya no solo de la política, con cualquier cosa. Un caso judicial como este está bien, de alto impacto político, pero también, ¿no?, se ha vuelto un partido de fútbol. Sí, hay cosas que también me parece que tienen que escapar. Yo voy a contar algo que lo tuiteé, así que de cierta forma es público. Me encontré, hará cosa de cinco meses, ponele más o menos, seis meses, estoy un poco perdido con el tiempo, pero... Todo esto lo ponés en el tuit, una capacidad de síntesis. No te pases de vivo. No, me encontré con un ex funcionario de alto rango, que tuvo a su cargo en algún momento de los últimos 20 años de Argentina, el servicio secreto. Me lo encontré en una embajada... No es como el servicio secreto, ¿qué quiere decir? Y la ex-SIDE. Estuvo a cargo de la ex-SIDE. Sí, entre otras áreas. Y entonces, no voy a deblar la fuente, porque la verdad que no era un reportaje, era un café en una embajada, etcétera. Sí. Y hablábamos... No tenías miedo que te pusieran una bomba, nada. No, no, porque era una embajada... Era una embajada de un país central, digamos, de Europa Occidental. Bueno, y estábamos ahí... Vamos a dejar pasar el de tumor negro. Y estábamos ahí y me cuenta, porque vos viste cómo es esto, la verdad, cómo es el tema de las filtraciones, etcétera. Y ya en ese momento me comentó... No hablábamos de otra cosa en realidad, pero bueno, después fue... Yo le pregunté, a ver cuál era su opinión de Nisman, él me daba su versión de que era, obviamente, un crimen, y que lo veía, que su teoría, por lo que le comentaban, sus ex-conocidos, etcétera, de aquellos tiempos, que era un trabajo hecho por agentes iraníes y venezolanos, que habría sido hecho para evitar que se conozcan, no las pavadas del acuerdo, digamos, de las pavadas de las valijas y esas cosas que estábamos acostumbrados en la relación argentina-venezolana, sino cosas de alto impacto en la agenda internacional que tenían miedo que se descubrieran con el avance de la causa Nisman, que sería el tema nuclear, acordate que geopolíticamente era un momento muy particular, porque en ese momento Obama e Irán habían acercado oposiciones, había un acuerdo nuclear, bueno, todo eso ahora está medio... veremos, pero hasta ahora, por suerte, se tensó la cuerda, pero no se rompió. Y entonces cuando le pregunto y me dice que... me dice, igual dentro de poco esto también se va a hacer público. Digo, ¿por qué? Y, porque por lo que me dijeron, la pericia de gendarmería se encamina a demostrar que fue un asesinato y que hubo una tercera persona. Yo quedé sorpresa y le pregunté más, y qué sé yo, y cuatro meses después más o menos, o tres, lo publica, creo que Viñasqui en Clarín, empieza a adelantar algo de esto. Y me acuerdo, porque yo lo tuiteé y puse esto, yo en ese momento había tuiteado esto, con menos detalle, y dije, ah, vieron, era un chis, un chascarrillo, y yo decía, no, lo dice Viñasqui, le creen, lo tuiteé yo y nadie me dio bola. Es un chis, era una humorada. Pero lo que te quiero decir es que las filtraciones, y esto, ¿por qué te lo digo además? Porque ya hay gente, aunque no lo puedas creer, no te quiero deprimir la mañana, pero hay gente que cree que esto se da a conocer ahora, porque quieren lavar la imagen de Gendarmería, por el caso de la presunta desaparición forzada de Santiago Maldonado. Y la verdad, y lo peor es que me lo dicen periodistas, y es increíble porque hay un Alzheimer selectivo, viste acá, entonces, a ver, lo de Gendarmería lo dispusieron, se dispuso hace casi un año el peritaje, el avance de todo esto ya está pasando hace meses, y que se conozca ahora, obviamente que no es casualidad, es un hecho obvio porque la semana que viene se va a conocer el informe final. Vos decís que no está puesto en la agenda. Pero le dan a veces más ínfulas al poder que está mucho más disuelto. Si ustedes piensan que el presidente o alto funcionario del gobierno tiene el poder para marcar el ritmo de esto, yo creo que estamos ante, no sé, Roosevelt, Eisenhower, líder, y la verdad me parece que no tenemos eso. Que no tenemos, eso sí, por un lado tenés razón. Sí puede haber algunas, sobre todo, que vos me lo digas, el timing político porque se vienen las elecciones, hasta te lo creo un poco más. Ahora, para lavarle la imagen a Gendarmería, es pensar muy finito y es olvidarse de que acá pasó algo extremadamente... Otra cosa te cuento. Ayer hablo con el jefe de una delegación importante de periodistas de un medio grande acá, de una delegación, de una agencia internacional muy grande que hay acá, y le comenté, es amigo, y comentamos lo de Cristina, el show de la mitomanía que vimos ayer. Y me cuenta que hicieron cuatro materiales, porque habló dos horas, y me dijo, bueno, principalmente me dice uno sobre Nisman, porque afuera lo que más interesa realmente de Argentina es lo de Nisman. ¿Y qué piensa ella? ¿Qué dice? Claro, porque es título, porque nosotros creo que lo naturalizamos. Acá mataron, presuntamente mataron el día anterior a que vaya al Congreso de la Nación a un fiscal. Esto no significa que su causa tenga, o podría tener agujeros negros, podría ser poco sustentable. Nadie discute eso. Pero no es normal. No. Y hay cosas que no son normales, como que este hombre no tenía, hubo una zona liberada que está casi comprobada. Durante meses. Y además digo, yo obviamente, por supuesto, no transo con el tema de Maldonado, y lo quiero con vida, y si no, quiero la cabeza, en el caso que hayan sido gendarmes, quiero la cabeza de todos esos gendarmes. Y si hace falta un juicio político a Patricia Bullrich, que lo haya. A pesar de que yo creo que es una ministra de seguridad que habría que ver también cuántos intereses en juego del narcotráfico y de varias otras mafias hay detrás de este fogonio anti Patricia Bullrich. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿no? De que hay ciertos logros que a ciertas mafias no les convienen. Digo, más decomisación de drogas, también es menos negocio para mucha gente. Cerrado ese paréntesis, y que no transo con lo de Maldonado, digo, acá hay gente que exige que ya hoy los gendarmes vayan a hablar, pero en el kirchnerismo nadie le decía que los policías que tenían que custodiar a Nisman abajo hablen. ¿Hablaron alguna vez? No, no, no. ¿Están en el secreto de sumario? Yo creo que igualmente sigue... ¿Y por qué se hizo? Porque se dice en off que hay una orden de zona liberada. El caso Nisman, o sea, hay que ver dónde ponemos el eje para después no cometer el error de traer la discusión de Nisman acá para pegarla con Maldonado, ni el revés, si el perro es Maldonado, llevarla a Nisman, ¿no? Entonces, hablemos de una cosa. Nisman, el caso Nisman tuvo 4 o 5 meses que ni siquiera hubo investigación. Como dice el abogado de la familia de Nisman, de las hijas, se juntaron papelitos. Fueron 4 o 5 meses juntaron papelitos. Fue el problema, hay algo gravísimo a nivel internacional que no se puede creer que la Argentina lo hayamos naturalizado. El viceministro de Seguridad entró al departamento antes que la fiscal. No, 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 todo un desastre. Pero me estás cargando. Y fue candidato después votado en las elecciones. Bueno, la sociedad también tiene un nivel de exigencia bastante laxo con respecto a... Es que yo lo he discutido con algunos kirchneristas militantes y lo ven como algo normal, que haya entrado Bernie a la escena del crimen. Y él se defendió diciendo, no, bueno, yo soy funcionario de la Presidenta, bla, bla, bla. ¿Cómo entró a la escena del hecho, si querés vamos a sacarle el crimen porque quiero ser riguroso, entró a la escena del hecho el viceministro a la casa del fiscal que acusó a su jefa? ¿No ves un conflicto de intereses ahí? Sí, bueno, también el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, quiero decir, cuando la causa la termina poniendo en manos de la fiscal que llevó por lo menos los comisos de la investigación, eso fue también claramente a propósito, ¿no? Digo, hicieron un manejo que demostraron claramente primero una suerte de connivencia en el mal manejo de toda esta situación y después también una falta de independencia del Poder Judicial sobre el Ejecutivo, increíble, ¿no? Increíble, la verdad, y en un caso aparte que tendría que haberse tomado muchísimos más cuidados. Digo, ¿venís maneras a una persona más o no? Sí, en cuanto a los derechos que tenía y todo. Y además era fiscal de la Nación. Y además este detalle, ¿no? Había acusado... Al día siguiente iba a acusar a la Presidenta. Había acusado... Y traiciona a la patria, un delito gravísimo, que es excarcelable a la Presidenta de la Nación. Muy raro. Y el día anterior Diana Conte y otros, lo esperamos con los tapones de punto. Sí, sí. Realmente, a veces yo, perdón, ¿no? Pero digo, hemos perdido la memoria de lo que hemos vivido. Ayer, ¿podríamos dedicarle dos minutitos a las mentiras de Cristina? Sí. Ahora, yo quiero hacerte una aclaración, ¿no? Y ahora nos metemos en lo que dijo la expresidenta. No hagamos periodismo de periodistas. Hablemos de Cristina Kirchner y no de Luis Novales. No, no voy a hablar. Perfecto. Jamás hablé de Luis Novales. Supuse que iba a pensar igual que yo. Igual voy a decir algo que me... Si vos me preguntás a mí, y la verdad que uno lo ve, dice, ¿cómo no lo voy a preguntar? Pero hay algo que Longobardi tiene razón. Lo estás haciendo. No, no, estoy comentándote una reflexión que tengo. Sí. Tratando de superarlo. No tuiteé absolutamente nada, ni dije nada contra nadie. Pero estás diciendo acá, claro. No, pero te quiero comentar algo. Subordinás este programa ante tu tuite. Longobardi, la otra vez que es nuestra competencia, pero nosotros le ganamos. Longobardi decía algo que es verdad. Es muy difícil entrevistar a alguien con tal nivel de cinismo. Y la verdad que todos los que hemos hecho entrevistas, yo entrevisto hace casi 16 años, la verdad, hay veces uno no puede, al menos yo no creo en esa cosa del entrevistado. Bueno, pero te tenés que sacar ese... Agredir al entrevistado. Tenés que... Yo creo que, a ver, dos cosas. Primero, para analizar lo que pasó ayer, tenemos que dejar de ser Daniel Galvallis y Pablo Galeano y convertirnos en periodistas, ¿no? Sí. Digo, calificar de cinismo, no cinismo, qué sé yo, me parece... No, no, yo la conozco a Cristina, la he entrevistado en persona más de una vez, y la conocí en varias situaciones, he viajado con ella, etcétera, y yo te puedo decir que es una... Pero no te lo digo con odio. Es una persona muy cínica. Pero decir... A ver, porque... No, 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 cero militares. Y ahora vamos a decir... Vamos a los hechos. Decir que en este... Dos cosas. Sí. Que te muestran el cinismo. A ver. Una perversión moral, realmente, del valor de la palabra, una prostitución de lo simbólico de la palabra. Decir que Argentina no hay Estado de Derecho, al igual que en Venezuela, y compararlo, es una mentira que ni ella se cree. O esta psicótica, cosa que no lo creo, y bueno, ya sería una acusación patológica, pero es comparar los dos países y decir que son lo mismo, o sea, alguien levante la mano al que le parezca. Y segundo, decir que había más libertad de expresión, y que ella defendió, dijo algo así como que en su gobierno fue donde había una profundísima libertad, y que no había nada de coacciones a la hora de informar, etcétera. Eso también es un acto brutal de cinismo, porque, te puedo traer 68 testigos, en los medios públicos fue la mayor mordaza de la historia de la democracia desde Alfonsín para acá, todo el mundo lo dice, los que vivieron los periodos de Alfonsín, de Menem y de Cristinato, por ahí te saco el principio de Néstor Kirchner, si querés, pero de 2005 para en adelante, y la verdad que, y ella lo sabe, y sabe las coacciones que había con respecto a Moreno prohibiendo, por ejemplo, a los supermercados anunciar, lo de Pepe Lea Yev, lo de Radio Nacional, lo de Radio del Plata, así que no, 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 no es algo de militante, además, cero militante, la verdad, ni, yo creo que ya, igual que el cristianismo es el pasado, pero, es cínica, es profundamente cínica, cínica en el sentido de que, no, sabe que lo que dice es una mentira, y miente, procamente, porque sabe que está hablándole a un sector, que es para ella. Yo que, voy a hacer un juego en algún momento, pero para eso necesito, este, tomarme el tiempo de mirarlo otra vez, toda la entrevista y todo, ¿no? Una hora cuarenta y seis. Es un trabajito, pero, yo creo que hay, dos cosas, ¿no? O dos, o dos personalidades, o dos personas, ¿no? ¿Le está diciendo bipolar? No digo dos polos, hay dos, hay dos personas, vimos dos personas ayer, ¿no? Uno, uno era, Cristina Fernández de Kirchner, en el reportaje, de ayer, parada en el día de ayer, y todo, que decía algunas cosas, y algunas cosas que yo creo que son verdades, y por otro lado, estaba, en el mismo cuerpo, la expresidenta de la nación, olvidándose de todo lo que hizo durante su gestión, diciendo esto que vos decís, ¿no? Diciendo mentiras. O sea, que si vos tomás a la misma persona, decías verdades, si la tomamos como una persona, y mentiras si la tomamos del punto de vista de que era expresidenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con el tema de las libertades y su relación con la democracia. Cristina Fernández de Kirchner decía eso, que en democracia se puede decir cualquier cosa, y le han dicho, ye guaputa, todo lo que ella mismo dijo, esos muñequitos de Cristina Orcada, los videos, todo estaba, todo estaba, es cierto, y en democracia vos podés decir todo. Lo que no dijo, eso lo dijo Cristina, lo que no dijo la expresidenta, es que durante su gobierno pasó todo lo que dijiste vos, ¿no? pasó 6,7,8, que no es menor, llamando a periodistas casi a que sean lapidados, pasó esto, Canal 7, Radio Nacional, Telam, totalmente cerrada. La oposición. La oposición, porque ella, le estaban preguntando, si vos cuando lo veas, te des el gusto, la panzada de verlo de nuevo, vas a ver la manipulación, porque ella es la número uno, la verdad, en oratoria, es imbatible, y es, para mí es la mejor manipuladora que hay, es una máquina de hacer votos, porque no se puede creer con lo que dejó, que todavía el 35, 36% de la provincia de Buenos Aires la vaya a votar en octubre. Bueno, mérito un poquito también de Macri. Pero, cuando le preguntan, están hablando de amenazas a la familia de la presidenta, ella dice, a mí también me dijeron de todo, y justamente, además dice, obviamente, los insultos que le convienen, que le hacen quedar bien, porque obviamente, el que le dice, llego y puta a una presidenta, es un maldito, es un machista, es un retrógrado, el que le dice montonera, también es un reaccionario, porque además es falaz, ella no es montonera, ella no dijo, me decían corrupta y ladrona. Es, realmente es muy hábil, es muy astuta, igual, detenerme en eso, la verdad que me parece, yo creo que la clave es, todo, cuando habló de los hechos, es una persona que tiene 12 años, ejerciendo el poder, y hay una mentira tremenda, además, yo le recomendaría a cualquier político, cuando le dicen algo que usted hizo, no responda con lo malo que es ahora, porque no lo exculpa. Bueno, es lo mismo que decíamos de Nisman, y el chico de este abandonado, es exactamente lo mismo, que no podés ni comparar, aparte, Y además es lo mismo, porque el libro de pruebas y etcétera. No, pero traer acá, viste, la discusión, es embarrar la cancha, hay una técnica más vieja que, que no sé, que la escarapela, o más aún, que es embarrar la cancha, cuando no tenés por dónde salir bien, embarrás la cancha. De Cristina, lo único que hace es polarizar un poco más, no creo que ella le, por ahí sumará, no sé, medio punto. El objetivo es sumar independientes, claramente, yo no sé qué puede llegar a sumar. Una cosa que me parece realmente, que bordea lo patético, es 12 años, y vos podiendo tener la oportunidad, con libertad total, nada, de lavarte un poco de algunas, sí, errores, por decir, no decir otra palabra, que te mandaste, cuando elige la autocrítica, habla de las cadenas nacionales. No dijo la intervención fascista al INDEC, la prostitución de las estadísticas públicas, que trajeron, trajo muchos problemas, vayan a la encolice también a preguntar eso. No. Y además fue algo terrible, por todo lo que trajo en el tema de la inflación, mucho daño a los sectores populares principalmente. No, las cadenas nacionales, que son una, o sea, no estaba bueno, pero no es una pavada. Bueno, la otra crítica por ahí fue cuando habló de Julio López, pero claro, José López, no, Julio Pobre es el que... No, Julio López ya dice que actuaron bárbaros. El desaparecido en democracia. José López, José era, José López. Claro, el secretario, el viceministro de... Sí, 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 José López. Creo que era José Francisco López. José, no sé, porque lo tenía claro, Julio... Y porque Julio era... Jorge Julio López era el otro. Que también, bueno, López, el de los bolsos, ella puso el hincapié en saber quién estaba del otro lado, es decir, quién acercaba la plata, y bueno, ahí hizo un paralelismo con lo que pasó en Brasil, que se pudo averiguar aparentemente quién habría sido el que cometió a los políticos, y bueno, y así ya debió el tema para otro lado. Nos vamos a la tanda, Daniel Galvalisi, me vas a contar después que te inscriben en el WhatsApp, que te causa gracia, porque me genera mucha intriga. Bueno, hasta las nueve estamos acá con Daniel Galvalisi en el mejor día de la semana, no solo porque es viernes, sino porque está la presencia de un gran periodista en este estudio de Comedia 2020, este radio que nos tiene tan felices a todos. Tendencias, conté de tautología, conté de teatro, conté de totalitario, conté de travesti, conté de tormento, conté de tinta, conté de tristeza, conté de triunfo, conté de traidor, conté de trastorno, conté de título, conté de tirano, conté de trompada, conté de turbulencia. Conté de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana Francesa y Brasileña. Ah. Tendencia. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Jornada a campo del IPCBA en Embajador Martini. La Pampa. Productividad, asociativismo y exportación. 28 de septiembre. Establecimiento Los Dos Pinos. Calle paralela a las vías del ferrocarril argentino. 1.800 metros al oeste de Embajador Martini. Forrajes conservados. Manejo del agua. Control de parásitos. Picado de maíz y autoconsumo. Mercado de carnes. Entrada gratuita. Tipos limitados. Participa el INTA. Infórmese e inscripción en www.ipsba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. youtube.com.ar ecohd.com.ar 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 Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. 8.34 minutos de la mañana. 10 grados de sensación térmica. Dicen que para hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro, claro. Y te aviso que hoy va a subir hasta 18 grados. Pero ayer decían lo mismo. ¿En dónde? En la Ciudad Autónoma. Sí, no me digas. Y subió hasta 23. Así que yo que vos... ¿En dónde? Así que te recomiendo no llevar mucho... ¿Vos viniste así? Así nomás en cabeza. No, no, tengo una campera. Ah, y porque sí, no, ayer yo también hacía calor ya. Llega un momento en que termina haciendo calor. La verdad. Estamos, no llegó, pero ya es casi la maldita primavera. A mí no me gustó la primavera en Buenos Aires. Che, plan Conejo. ¿Escuchaste? Ah, lo de Maduro. Ah, primero, primero, a las 8 de la mañana, hoy en Inglaterra, hubo un atentado. Un presunto atentado. No sé si dijiste algo. No. Bueno, hubo, sí, dos artefactos detonaron aparentemente con un impacto muchísimo menor al que tenía previsto quien los puso ahí. 18 heridos. Según los primeros peretajes, hay 18 heridos, pero podría haber sido una masacre, no sé si del nivel de Atucha, de aquel 22 de... Atucha. Perdón, Atucha, la central eléctrica de Atucha, estamos como medio cruzados. El Alzheimer selectivo que nombré, te trajo una masacre. Terrible, allá en España, esa estación que sí que se cobró muchísimas vidas, fue una masacre importante. Terrible, 200 muertos. Sí, en este caso no provocó ningún muerto, por lo menos hasta ahora son algunos heridos, pero se tenía pensado, según, insisto, los primeros peritajes, se tiene pensado que se intentaba que fuera un poco más importante. Bueno, algunas cosas para tomar nota, obviamente siguen llamando la atención a los países que de alguna forma hacen o conforman un grupo, como, bueno, puede ser el Reino Unido, Francia, España, como un llamado de alerta, ¿no? Muchachos, sus vidas están en peligro siempre, una cosa así. Y después algún otro análisis que también se verá con el tiempo, es ver cómo están operando, si se trató de un lobo solitario, como dicen, una actividad así de célula, o si hay algo más organizado. Se supone que por el nivel de la falla, el poco impacto que tuvo la bomba, y si se quiere la mala confección del artefacto, se puede pensar que quizás ha sido también alguna persona y que está perdiendo un poco de poder, quizás de organización o de estas personas o organizaciones que envían estos mensajes. Además, lo que quieren es lograr transmitir también un pánico que ya sea de rutina, digamos cotidiano, como que la gente tenga, porque es el poder que les queda, ¿no? En tratar de, con todo respeto, cagarle la vida a la gente común, cotidiana, porque no pueden hacer una pelea cuerpo a cuerpo, onda ejército. Acordémonos que el ISIS, que seguramente, si esto es un ataque terrorista, está el ISIS detrás, con lobos solitarios y células así medio aisladas, ya está perdiendo mucho terreno en Iriac, la ciudad de Mosul, que ya su mayor bastión también se perdió, y digamos, bueno, lo que le queda son esos, ¿no? Los lobos, un poco los lobos solitarios. Y lo que me decía es lo de los conejos. Conejo, vamos a la crisis venezolana que, por si alguno no se enteró, comer carne, así como comer carne de vaca en Venezuela resulta un lujo, cosa que no estamos lejos en ese sentido, Daniel Galvalli. Y bueno, vaya a comer un bife. Vamos a comer conejo cuando quiera. ¡Ojo que el conejo es riquísimo! No, dicen que el conejo es muy bueno, que es magro además, no tiene mucho tener brazo. Aparte, ¿comiste alguna vez conejo? Sí, pero me gustaría volver, hace poco casi como, pero al final terminé yendo por el lado del salmón. Pero yo no me parece mal comer carne. Bueno, comer carne resulta ahora un lujo. Algo grave. El conejo, plan conejo. Esto viene en el contexto de que varios estudios dicen que en promedio los venezolanos, por la crisis alimentaria y social que tienen, perdieron 8 kilos en promedio. Y esto ya no es... Yo conozco a algunas venezolanas que les viene bien, les vendría bien implementar un más duro plan. Ah, bueno. ¿Venezolanas residentes en Argentaña? No, el venezolano es de allá. No, acá sí viene y se comentó. La verdad, sí es. Igual la verdad que es muy grave porque realmente el acceso a comida, y además a comida proteica, buena, saliendo de lo que son las arepas y los frijoles, está bastante complicado. Yo no sé de qué te reís. No, pero me río, me río porque el plan consiste en entregarle un conejo a una comodidad, aparte ni siquiera un conejo por persona, sino tipo un par de conejos a varias personas. Y las personas tienen que usar ese brazo así, aguantándose el hambre, comiendo pasto, mientras el conejo primero crece, después tiene relaciones sexuales, después queda embarazado, y después tiene la cría, y no se va a morfar la cría, porque la cría es muy chiquita. Yo creo que esos conejos no duran 48 horas. Se lo morfan de una, ¿no? Como las palomas, tiene una paloma. Sí, no, por ahí van a esos lugares de fertilización asistida, entonces guardan después los frijitos y se morfan al conejo donante. Bueno, veo que este stand-up no va en sintonía con el drama venezolano, pero bueno, te felicito. Vos porque tenés tu bife de chorizo asegurado por semana. Bueno, vos estás de acuerdo entonces con el plan conejo. Obvio. Está bien. Y porque la gente está pasando hambre. Bueno, pero tenés que esperar casi dos años para morfarte el primer conejo. ¿Cuánto está don conejo primero en crecer? El conejo hay que darle zanahoria. Esa gente se va a sacar de su boca para darle al conejo. No, comerán pastitos, qué sé yo, lechuga. Dios mío. Exacto. Igual vamos a recordar una cosita, si no te molesta. Recordá que a pesar de que no hay más informes ni noticias de que hay muertos, porque obviamente no se puede protestar y marchar siempre, y la oposición callejera ni los partidos lo pudieron sostener, en Venezuela sigue habiendo, yo no le diría de una dictadura, pero sí hay un estado de excepción, hay una dicta blanda, y está suspendida el poder legislativo. Y ocupa ese rol hoy una asamblea constituyente que todos califican, la OEA, la ONU, todos de espurio, el Papa, ahí está. Ahí lo único que están todos de acuerdo, menos Cristina, de espuria, porque fue elegida además por una votación ilegal. Entonces, bueno, la verdad que la situación, digamos, qué vamos a hacer con Venezuela, pero bueno, déjamelo para otro día, porque la verdad que es un problema, no sé, casi imposible. ¿Querés chismes? No, pero esperá que leo esto para terminar, y si que me vengo... Sí, me encantó. ¿Conejo la naranja? Capriles, Capriles es el líder de la oposición, dice, ustedes pretenden que la gente se ponga a criar conejos para resolver el problema del hambre, dijo en un video, si ustedes no pueden hacer que en el país se produzcan alimentos, váyanse. Recordémonos que Maduro estatizó la Polar, que era la productora de elementos más grande de Venezuela, y creo que están casi todas estatizadas, ¿no? ¿Ya? Sí. No sé, la cosa no... Hay un problema mínimo, un problema de gestión, me parece, con el tema alimento. No, y hay una truchada en Venezuela, y ahora nos metemos con los chismes, que realmente quiero saber qué me decís. Los negocios que están haciendo, más allá de todo el desastre que es Venezuela, que no lo se puede... Es indefendible, la verdad, que el que se ponga a hablar de movimientos nacionales contra el imperialismo, y vea el caso de Venezuela, te das cuenta que nada tiene que ver eso contra la lucha real, contra el capital malvado. Pero la realidad es que están haciendo muchísimos negocios, por ejemplo, el negocio inmobiliario, ¿no? Las propiedades, vos sabés, en función de la crisis que hay en Venezuela, bajaron un montón, pero te estoy hablando de propiedades de lujo, espectaculares, en la playa. En la playa, Margarita. Bueno. Me contó unos negocios impresionantes que con 35.000 dólares se compró una amiga de esta persona que viajó. Sí, sí, un departamento frente a la playa Mar Caribe, ¿no? Sí, sí, sí. 35.000 dólares. Bueno, y todas esas operaciones que se dan, pero continuamente, los principales beneficiarios de todas esas operaciones son los que tienen dólares en Venezuela. ¿Y quiénes son los que tienen dólares en Venezuela? Los ricos. El gobierno. El gobierno. El gobierno. Los nuevos ricos. Lo que ellos llaman la boliburguesía. Bueno, la boliburguesía son los que se están comprando toda Venezuela. Se están armando, si querés, una especie de colchón para cuando termine toda esta joda. Y lo van a tener. ¿Y qué pasa cuando se termine toda esta joda? ¿Qué va a pasar con esos departamentos que hoy no valen nada porque el país no vale nada? Van a crecer, pero terriblemente, porque el valor mercado real es ese. En realidad el precio del mercado, te lo dice de Colbert hasta Adam Smith, lo fija, no, Adam Smith, no, la escuela austríaca de la economía te lo termina fijando esto, las ganas de comprar las cosas que tengas vos, no el mercado. Pero en realidad hoy, como nadie tiene ganas de comprar nada en Venezuela, las cosas en Venezuela no valen nada. Cuando Venezuela se normalice, explota. Y quienes se van a explotar de dólares en su bolsillo van a ser los tipos que hoy son los dueños de Venezuela. O sea, la boliburguesía. Eso pasó en Argentina en el 2002, ¿te acordás? Claro, también. Había bajado muchísimo por la crisis, nuestra peor crisis económica de la historia, al menos en un siglo. Y los que tenían la plata y los que habían sacado la plata de los bancos antes, se podían comprar, y yo conozco varios casos, todos tenemos amigos de clase media alta que escuchan familias o ellos, compraron departamentos que por ahí hoy valen 300.000 dólares y los compraron a 100.000. Sí, menos, una diferencia increíble. Estaban pobres que en esos momentos muchas familias estaban por ahí, viste, con el... Urgidas. Y no hay nada peor que eso, ¿no? Y ni hablar de los remates, terrible. Sí, sí, sí. Chismes. Chismes. Se viene, se viene, se vienen los debates por ahí. Igual te voy a contar un poquito de cosas de las trasbambalinas que hubo con los debates. Tras las bambalinas, aparte. Trasbambalinas, claro. O sea, más atrás de las bambalinas. No, dije atrás, tras bambalinas. Sí. O más. Bueno, no importa. Estamos con un Alzheimer, te digo hoy yo, gracias. Pero las bambalinas, ¿qué es? Bambalinas se le decía en el teatro a las cortinas. Tras bambalinas es como decir, tras el escenario, backstage. O sea que las bambalinas, digo, desde la ignorancia total, ya más de un oyente va a salir a insultarme. Yo pensé que... Lo hagan por Twitter, arroba Pablo Galeano. Sí, bienvenido sean. Más seguidores. Todos los insultos para él, los elogios para mí. Muchas gracias. Más seguidores. Acá, la bambalina es un lienzo de tela que se extiende por toda la parte alta del escenario, cuelga flotando sobre. Ya te lo conté. Es lo mismo que te dije yo. Es como el... Pero no es el telón. Salud. No es el telón. No es el telón. Es un lienzo de tela, sí. Es telón. Claro. Bueno, lo que pasa es que telón es... Tras las bambalinas... Pero telón es como una forma, en vez de tela, un telón, porque es una tela grande. Lo que... Ya está bien, bueno, sí, pero se usa en el mismo sentido. No, no, deja de caer un poco de lumbar. Tras las bambalinas sería, entonces, tras el telón bajo. O sea, tras algo que no te deja ver que hay del otro lado. Está bien. Tras las bambalinas. Está bien, no, está bien dicho entonces. Te presento mi renuncia. Escuchame. Ya la tenías presentada. Sí, sí. Solo la tenía que firmar yo. Bueno. Pero para dentro de un tiempo, no. Yendo a los hechos. Sí. Se vienen los debates. Se vendría el 11, y digo vendría y ahora hacerme a correr porque este lo digo en potencial. A ver. 11 de octubre. Sí. El debate capital. Candidatos a diputados por la capital federal. Hasta ahora los que no se firmó. El martes hay una reunión, una nueva reunión. En donde se firmaría, ahí sí. Sí. Y todavía hay, bueno, los ejes temáticos no están cerrados al 100%, pero bueno, no sé, no variarían mucho de lo que siempre es. Y debatirían. Vamos juntos, Elisa Carrió, Martín Lusto por Evolución y Daniel Filmus por Ultra Kirchnerismo. Y, ¿qué pasa? Algunos están intentando, ¿de qué te reís? De vos, de tu ultra kirchnerismo. Está muy gracioso, me da mucha gracia. Es que Unidad Ciudadana no sé cómo es. Es que una gracia como te, o sea, como el Daniel Galvalese traiciona al periodista, es increíble. No, nunca. Pero igual acá en la radio estamos todos, estamos todos, más Daniel Galvalese y Pablo Galeano que él. Le digo un poco el chiste, pero lo que pasa es que está el kirchnerismo y el cristinismo en realidad habría que decir, más que el ultra. Está bien. Sí, porque no es peronismo. Es porque no es el kirchnerismo y más el kirchnerismo, lo que pasa es que es diferente. Me encantó, me encanta igual que este. Y la Unidad Ciudadana es cristinismo, no sé cómo decirlo, sino... Si todo lo irá, viene todo el mismo nido, qué sé yo. Bueno, nada, es como decir, la retismo, macrismo, qué sé yo. Sí. No sé, es lo mismo, macrismo, va. Sí, qué sé yo. Nada, son esas diferenciaciones de la Argentina que no sé qué. Basta con decir que la persona le gana al periodista porque me bajás la... Primero que falás, y segundo me bajás la cotización. Bueno, nada, vamos a lo nuestro. Al chisme, claro. Sí, información. Debatirían el 11 de octubre. El otro debate de la provincia, el 18 de octubre, está propuesto. Sí. Los cuento los dos porque se entrelazan. Sí. Los de provincia fueron representantes, viste, que después de las primarias quedan muchos menos candidatos. En capital son seis y en provincia son cinco. Claro. A senadores y diputados en el caso de la provincia. Fueron todos los representantes, esto fue también, hay algunos que lo interpretan como un gesto de debilidad de Cristina, o no, o los que quieran lo pueden interpretar como de grandeza, la cosa que por primera vez, porque ya fue candidata a ella, por primera vez mandó un emisario a la mesa de negociación. Ni en 2007, ni en 2005, ni en 2011, cuando ella fue candidata. Un dato, muy buen dato, sí. Bueno, muchas gracias. Aumentame el sueldo. Bueno, y entonces mandó un emisario. Sí. El emisario era Cacho Antonioni, que en realidad viene del sector de Alejandra Fabrus, que es la que está asesorando, es una agencia... Rafuls. Rafuls, perdón, es catalana, sí, Rafuls. Es una agencia ligada a Fernando Espinoza, que está ayudando un poco ahí en la campaña. Que también estuvo, me acuerdo del otro día googleando, Página 12 hizo una nota matándola, porque en el 2013 asesoraba a la oposición, y me daba gracia, ¿no? A ver, ahora sí lo volverían a escribir eso. ¿Vos querés machimento? Alejandra Rafuls, ¿sabés de quién es muy amiga? Del Coti. De Daniel Haddad. Ah, por eso fue lo de ayer. ¿Por qué fue lo de ayer? Es un dato exclusivo. ¿No es socia o sí socia? Era socia de Daniel Haddad. Yo creo que sigue siendo socia, no sé si en las sombras. Entonces, ¿por qué va Cristina a lo de Novaregio? Por Adad. Y además para cagar a TN, cosa que está bien. Bueno, entonces, la independencia de esa nota, no hablo del periodista, sino de esa nota, tenés que reanalizarla. Porque Alejandra Rafuls, que está laburando para Cristina, con Cacho Antonión y toda esta gente, es socia de Daniel Haddad. Es decir, que es todo como que se hizo una autonota. Sí, pero igual creo que le preguntó de todo. También, bueno. No hubo ningún tema público que no se haya. Pero es un dato que no debe pasar desapercibido y que estoy ahora cerrando, porque no se me ocurrió. Bueno, volviendo. Cachito no es muy bien recordado, la verdad, por todos los que estuve consultando los periodistas, pero mandaron obviamente a alguien igual de bajo nivel, lo mandaron a sus operadores de prensa más cotidianos. No, Cacho Antonión es como si fuera un señor. Y lo que dijo Cacho ahí, dijo, bueno, yo no tengo la potestad para decir que sí ya, pero lo vamos a devolver con una respuesta el martes, pido una semana, técnicamente seis días. Eso y los intereses de él, incluso cuando dijeron de devolverse contra el martes, dijo, tal vez tampoco para el martes tenga una respuesta. Así que, bueno. Eso, reunión con los productores. Y él, en la reunión con los productores, que fue en la sede de Artear, ahí en TN. O sea, TN. ¿Qué pasa? Él tenía interés de... Chumear. No, de pasar, no a Cristina, sino, digamos, así como quien no quiere la cosa, tratar de impulsar que haya un debate de Tayana. Porque ellos lo que quieren es eso, que haya un debate de los segundos candidatos. Ni siquiera de los primeros candidatos y diputados. De los compañeros, porque lo que es mejor que tiene tal vez esa lista, en términos comunicacionales, si querés, o algo así, es Tayana. Bueno, y... o de legitimidad. Bueno, cuestión que le salieron al cruce en esa mesa. No duró mucho la negociación, 45 minutos. Le salieron todos al cruce con... Así que... Nah, dejé. Nah, ni por las tapas. Ni siquiera otra cosa en realidad. Vamos, y Alberto Fernández, paradojas del destino. Justo que hablábamos antes de etiquetas, que kirchnerista, que... Bueno, Alberto Fernández, si querés, randacista, jefe de campaña, ex jefe de gabinete de Cristina, que la conocemos bien, dijo, no hablemos de un segundo o tercer debate hasta que no se dirima este, porque si no va a ser servido como una excusa para no lograrlo. Sigamos con este, bla, bla, bla. Bueno, todos se pusieron de acuerdo, y el otro dijo, bueno, si esto es lo que están todos de acuerdo, Cacho dijo, está bien, les comunico el martes. El masismo salió a decir, teneme, de hecho hubo una llamada de masa hacia alguien de TN, minutos antes, y les pidió, tengamos la misma coherencia o mismo principio para los dos debates. ¿Qué quería decir, masa? Incluime a mi candidato porteño, Matías Tombolini, en el debate de la capital, porque desde el otro lado se está pensando en un debate de tres. ¿Qué le pasa a la producción de TN? Dice, bueno, lo pasa que si se suma a Tombolini, que de última, bueno, midió, hay que sumar también a Zamora, que casi lo igualó, y a la izquierda, a Breckmanes, ¿no? Sí. A Miriam Breckman, en el FIT. Sí. Bueno, entonces creo que la semana que viene detona eso, y hay miedo en algunos, porque qué pasa, en este caso, a diferencia de Macri, que en el 2011 no quería un debate de todos, o incluso, bueno, en el 2015 lo terminó aceptando, porque iba más de atrás, pero cuando era jefe de gobierno no quería un debate de todos, quería un debate de los dos o tres principales. En este caso, a diferencia, no. Ahora son magnanimos y los quieren a todos, lógicamente porque vamos juntos en Carrió, sacó 50 puntos, no le va a cambiar mucho. Y además, por ahí le conviene que se licue la voz opositora y que no sean solo... Cuestión que, bueno, Carrió creo que de todos los políticos argentinos, es la que más experiencia tiene en debate, después de debate desde 2005, así que la verdad son bocato de cardenal algunos. Aunque, bueno, Filmus también tiene mucha experiencia. Tendrían que incluir a Zamora también, pero serían seis. Ahora, no le conviene tampoco mucho esto a Lusto y a Filmus. ¿Por qué? Porque es darle un lugar, ellos pueden perder votos. Nadie que vota a Carrió va a votarlo a Filmus. Pero si por ahí alguien que quería votar a Tombolini, por ahí cambia, porque es otro peronista. Sí, no, aparte digamos que no es ese voto, en todo caso, exitista. El que quiere votar a Lusto y no está enrolado. Hay temor a que ese tan anunciado debate se caiga. Hay temor en algunos sectores de Vamos Juntos, pero sobre todo en el DN, que son los interesados en tenerlo. Y con respecto al otro debate, el del 18, el de los senadores para la provincia, Esteban Bullrich dijo, sí, debatamos, pero tenemos que estar todos. Los cinco. Los cinco incluiría a Pitrola, candidato a senador del FIT. Bueno, obviamente todos, pero ahí creo que como son cinco nada más, la verdad que entran. Sí, no habrá tanto río. Sí, creo que va a ser menos río. Y también como la diferencia es bastante sideral, todas las encuestas muestran que casi el 80% de los bonaerenses van a votar a dos opciones. Yo me parece que, anticipándome a todo esto, para darle un cierre también al programa. Puede ser que se caigan los dos. Es que se va a caer. Yo creo que sí. Hay una chance. O por lo menos a Cristina seguro que no la vamos a tener. Y si no tenés a Cristina, como para no dejar en evidencia que no tenés a Cristina, seguramente no vas a tener a nadie del cristinismo, por decirlo de alguna manera. Quiero cerrar con un tema, Dani, si me permitís. Hay una nota en La Nación, y ayer estuvo Clarín, sobre todo, y TN, repitiendo este tema durante todo el día, que es el caso de las tomas de las escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, y hacían hincapié, tanto La Nación como Clarín, La Nación lo hace mucho, menciona esto en su tapa de hoy, y Clarín y TN hicieron hacer mención todo el día, a que muchas de las escuelas, la mayoría de las escuelas tomadas, no son escuelas que son afectadas por el nuevo sistema de educación secundaria, de las modificaciones. Entonces, como dejando a la vista una contradicción entre escuelas que se manifiestan por algo que realmente no los afecta. Bueno, dos consideraciones para hacer. Primero, no necesariamente uno se tiene que manifestar en contra de algo o tomar alguna medida en función de las cosas que lo afectan a uno. Se va a dar a las personas y la diferencia entre un individuo y un ciudadano. No andemos más porque queda bastante claro cuál es la diferencia. O sea, no es preocuparse por la escuela a la que manda uno a los chicos, sino preocuparse por el estado de las escuelas. La toma, yo coincido, es una medida de las peores en materia de extremidad, porque deja a los chicos sin clases, bueno, no favorece mucho la educación. Pero quiero hablar de un tema que tiene que ver con lo que vos venís diciendo, que es la falta de comunicación o la mala comunicación en algunos casos. Y acá me las voy a agarrar con los chicos de extrema izquierda, los presidentes de los centros de estudiantes. No, 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 pero me lo voy a agarrar. ¿Sabrán lo que es la extrema izquierda de estos chicos? Un minutito, o con los kirchneristas, porque hay una mezcolanza de gente... No, digo darle... Es bajarle el precio a la extrema izquierda. Bajarle el precio a la izquierda. O sea, kirchnerismo se cree, pero son chicos de 16 años. Sí, que aparte están comunicando muy mal, porque acá hay un problema que es grave y que hasta justificaría cualquier medida extrema, que es que todavía no se sabe en la Ciudad de Buenos Aires cuál va a ser el programa de estudios del año que viene. Es decir, vos cuando le preguntás a cualquier directivo de una escuela, y lo sé por conocimiento propio, porque me he tomado un gran trabajo de investigación, cuando le preguntás a cualquier directivo de cualquier escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires cuál va a ser el programa de estudios del año que viene, es decir, cuáles van a ser las materias, la carga horaria de matemáticas, la carga horaria de educación física, de inglés, de lo que sea, los tipos te salen con un programa que es el vigente. Pero vos le decís, ¿pero esto está vigente para el año que viene? No, esto está vigente hoy. ¿Y el año que viene? Y no sé. Pero yo tengo que escribir a mi hija en un colegio. Y no sé. Ese no sé lo escuchás en 10 escuelas más o menos de la Ciudad de Buenos Aires, no en todas, que van a ser las escuelas piloto para probar cómo anda la nueva escuela secundaria. Aquí surge el gran tema, ¿no? Porque si vos todavía estamos en septiembre y no sabés, septiembre te queda octubre, noviembre, diciembre casi no existe, enero, febrero, esos que dicen que los maestros igual trabajan en verano, mentira. Marzo arrancan las clases. O sea que tenés dos, tres meses reales para capacitar a los maestros de un nuevo sistema totalmente distinto al actual, no solamente en cantidad de horas de exposición de materias y todo, sino la creación de nuevas actividades, la forma de dar clase, la interacción de maestros de distintas competencias o de distintas materias en una misma aula, el cambio de concepto de maestro a una suerte de tutor o de facilitador, bueno, el uso de tecnologías donde todavía no se tienen ni siquiera las plataformas sobre las cuales se va a actuar el año que viene. Y el año que viene no es un año, son tres, cuatro meses, ¿no? Entonces acá si vos plantearas el problema así, seguramente más de un padre que no comulga con las ideas de tomar colegios y todo, por lo menos se solidarizaría con los chicos o con esta causa que es bastante noble. Cuando las causas nobles las agarran gente que no sabe comunicar, que está buscando otra cosa porque terminan discutiendo cualquier cosa, se van las banderas al diablo. Así que bueno, nada, una pena que realmente un tema que tiene que preocupar porque estamos hablando de las escuelas secundarias y de las mejores escuelas secundarias de la ciudad que están siendo mal administradas y mal gestionadas en función de lo que estoy diciendo, se termina mezclando con esto, con la politiquería barata, la politiquería ni siquiera de comité porque también es bajar el precio a los comités. Así que bueno, una pena realmente que la mala vocería y la mala educación en todo caso de los chicos también en función de hacer valer sus reclamos. Bueno, Daniel, se nos fue el horario. Pero tenemos esta inminente en la ciudad de Guadalupe. Se escuchan ruidos. Tenemos un último minuto. Ya está Julieta, que es como si fuera una especie de... Es la embajadora. En la previa, la previa al boliche. Tenemos un minuto, a ver con qué... Ah, no. Ahí apareció. En el último minuto. Aparte, ¿cómo entra? ¿Viste? En el último minuto hasta que se sienta Hugo. Te cuento que en Parque Norte hoy cumbre, una nueva cumbre de Cambiemos similar a la que hubo en julio, pero hoy de nuevo en Parque Norte, en el pabellón principal. Hablando, es una apuesta en común en donde va a hablar Marcos Peña, Durán Barba, Horacio Ríos de la Reta y varios otros. Todos los jefes de campaña de las 24 provincias, todos los candidatos, todos los legisladores, presidente de Interbloque, Rogelio Frigerio, ministros, la vicepresidenta de Michetti y tal vez la gobernadora Vidal para apuesta en común y acordate que ya el domingo arranca la campaña. ¿Qué me dice, don Hugo? ¿Cómo es? No, no para de hablar, aparte. Es insoportable. Imagínate más tarde. Ya me vas a extrañar, no te preocupes. Pero tira, tira, tira. Tira, data, tira. La gente conforme, me parece. Se va lleno de verdades, con los puños llenos de verdades. Ahí está, ahí está. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Usted? Va a ser viernes contento, en lo personal. ¿Por qué? Porque he tenido una semana de mucha tarea. Sí, vas a descansar, vas a poner pausa. Ojo que el programa recién arranca, Hugo, el tuyo. No, no, no. Tenemos, la verdad que tengo un programa por delante bastante interesante. Ustedes todos, bueno, sabemos todo lo que sucedió ayer con Cristina Fernández. Creo que ustedes deberán haber tocado el tema. Sí, sí, así es. Así que le voy a aportar algún granito de arena. Pero me interesa más que nada la evaluación política. Uno la puede hacer, es más. No sé si le movió la aguja a alguien este reportaje. Tampoco me voy a meter con lo difícil que fue para nuestro colega Luis Novaresio. Sí, sí, sí. A mí me hubiera encantado estar allí y, por supuesto, hubiese sufrido las mismas vicisitudes que sufrió Novaresio. Encontrás una persona a la que le preguntás y te pregunta, está muy complicado. Y te pide perdón mucho, ¿viste? Perdón, perdón, perdón. Pero más allá de eso, a mí me interesa, a ver si lo podemos hacer durante el programa, conversar con alguien que nos pueda analizar el discurso desde ese lado, desde el lado justamente discursivo, de oratoria, y de presentar la realidad de esa manera, etcétera, etcétera. Después lo político va por el control. Por otro carril, sí. Pero, ¿hasta dónde es conveniente tener un discurso de este tipo? ¿Cómo impacta del otro lado la opinión pública, etcétera, etcétera? A ver si hay gente experta que se ocupa de esas cosas y que estamos buscando como para poderlo abordar desde allí el reportaje. Mirá, te voy a tirar una parlita que a vos te va a interesar mucho. Es noticia, por eso lo digo, que los debates presidenciales, no, los debates que se vienen ahora por legislativos, por la campaña, quien es el operador o el representante Cristina Kirchner, que fue a la mesa, nos contaba Daniel Galvalici, para hacer las negociaciones previas a los debates, es un señor que se llama Cacho Antonioni. Antonioni es Amílcar Antonioni, bueno, que es socio... Estudió conmigo en el círculo de periodistas deportivos. Ah, bueno, genial. Es más, ha venido a dormir a mi casa un montón de veces. Ah, sí, mirá, bueno, una intimidad. Así que lo conozco y lo conozco muy bien, aunque en los tiempos el que fue funcionario del Menemismo, en la agencia TELAM, ya desde esos tiempos no tenemos demasiada relación. Bueno, Cacho Antonioni es director asociado de una... También está en los diarios de Alejandra Raffuls, que tiene una agencia de comunicación. Bueno, Alejandra Raffuls, y acá viene el dato, fue, y no sé si es actualmente también, socia de Daniel Haddad. Por supuesto. Daniel Haddad fue el productor que llevó a Cristina Kirchner a ese debate. Digo, volvé a Antonioni, vocero o representante de Cristina Kirchner, Daniel Haddad, socio de quien es socio Antonioni, o sea, de Raffuls. Cierra todo, o sea que creo que Cristina yendo al programa de Víctor Hugo Morales hubiera sido obsceno, pero está yendo a un lugar organizado por gente de ella misma, en todo caso, o que trabaja para ella misma. Igual, agregale, si me permitís, lo de estar yendo a Daniel Haddad, a quien le obligaron, mismo dicho por él, por Longobardi, y nunca desmentido por el Cristina. Lo llamó por teléfono a Cristina. No, pero además, claro, obligándolo a vender. Está bien, obviamente, ¿quién no quiere tener esa nota? El tipo hizo un rating y fue trending tome mundial, de hecho. Pero, qué loco, ¿no? Las vueltas de la vida. No, yo pensé que... La recibió, pero lo obligó a vender, lo dijeron al aire, lo contaron, nunca el kirchnerismo lo desmintió, y sin embargo le da la entrevista a ellos. Él, de hecho, todo el mundo sabe, yo lo puedo contar, porque editores de Infobae me lo han contado, hay una orden de poner Cristina Elizabeth, cuando es en los títulos de Infobae, porque saben que le molesta. Esto es información, no es un chisme. Y mirá vos, a pesar de esa relación, ese encono, igual salió. No, no, bueno, yo estoy diciendo otra cosa. Argentina es macondo. Estoy diciendo que en realidad es parte de toda una sociedad. Sí, pero ya está enfrentado. No digo ilícita nada, ¿eh? No, no, no. Digo que hoy es parte de la sociedad. Pero Haddad estuvo enfrentadísimo desde la venta de eso, Infobae hasta cambió su línea editorial, y lo sé porque lo han contado editores de ahí, cambió su línea editorial cuando lo obligó a vender, es algo, yo creo que todavía mucho más grave, porque por lo que implica contra un grupo mediático, que en ese momento incluía C5N y las radios. Bueno, no sé. Datos para ir armando, en todo caso. Sí, todo le pasa. de rompecabezas, Hugo. No, claramente, claramente, y todo tiene que ver con todo, evidentemente, ¿no? Lo que vos contás de Antoñoni con Rafuls y con su consultora es así, y no me cabe duda que Rafuls y Haddad tienen una relación comercial o societaria muy cercana. Así que todo cierra, sí, efectivamente. Bueno, Hugo, nosotros la única relación que tenemos es este pase, humildemente. No importa, no importa. Pero bueno, qué sé yo. Si le querés agregar algo comercial no hay problema. Yo me voy a hacer hincha de Huracán, sabías, Hugo, ¿no? Uy, sería tan lindo tener uno más. Sí, 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 pero me tenés que enseñar, me tenés que enseñar, dar clases de Huracán básico. No, hay que sentirlo. Total, no, bueno, yo no siento nada. Yo soy como una especie de... Tiene corazón Pablo, nació mal. En materia de fútbol no, así que me podés enseñar los sentimientos, si es que existe eso. Bueno, bueno, algún día te voy a mostrar todos los goles de Huanchope Ávila, a ver qué sentís. Bueno, dale, dale, es perfecto. Un buen experimento. Hugo, buen programa. Sí, señor, gracias. Nos encontramos nosotros el lunes a las 8 de la mañana. Chau. Para que podamos denunciar narcotráfico y corrupción policial de forma anónima o robos directo a una fiscalía, desarrollamos Seguridad Provincia, una aplicación para que vivamos más seguros. Ingresá en gba.gov.ar barra seguridad y descargala a tu celular. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. En septiembre, mirá todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad. Huachiquetere. Ciudad Emergente, Conectados BA, Festival de Reggae, Bienal Arte Joven, Estrellas en Calle Corrientes, Expo Colectividades, Música en el Rosedal, Minicentro, Feria de Mataderos, Reserva Ecológica y muchos eventos más. Entérate más entrando en buenosaires.gov.ar barra disfrutemos BA. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Huachiquetere. Vení a Jujuy, en perfecta armonía de costumbres ancestrales, patrimonio cultural, historia viva. Con paisajes de singular belleza, Jujuy es un lugar excepcional. Su variada hotelería y su exquisita cocina regional, completan las virtudes turísticas para recargar pilas. Con gran diversidad de climas y actividades bien distintas, sus cuatro circuitos turísticos ofrecen renovadas energías. San Salvador y Los Valles, Yungas, Puna y Quebrada de Humahuaca. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del yudo y esa sensación de poder más, más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío. Como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Podés irte de vacaciones, renovar tu casa, comprarte ropa, ir al cine o lo que quieras. Pensá en lo que vas a poder hacer con lo que ahorrás. Aprovechá esta promo de Provincias Seguros y llévate un 30% de descuento con el seguro de tu cero kilómetro, camioneta o 4x4. Llama hoy mismo al 0800-10-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Nuestro compromiso es con vos. Provincias Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2017, inclusive para pólizas emitidas por Provincias Seguros S.A. Consulta por las bases, las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción en provinciaseguros.com.ar. Carlos Peregrini, 71, Cava, Cuy, 30, 52, 75, 08, 16, 05. Superintendencia de Seguros de la Nación, SSN.com.ar. 0800-666-8400. Inscripción 499. Qué bien la hiciste. Doble parrilla arriba y abajo. Y con dos chimeneas, el mejor tiraje. Frigobar anexado. ¿Y el matrimonio cómo viene? Más enamorados que nunca. Tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo, sujeto, evaluación, crediticia. Consulta detalles del producto en bancocidad.com.ar. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une. Nos cuida y salva vidas. Telefónica. Cuando la historia comienza a tejer su trama de olvido, cuando el recuerdo se torna borroso, cuando todo pasa pero el mañana se sigue resistiendo a llegar, solo quedan las tendencias. Porque el mañana es hoy, y el hoy acaba de escurrirse lentamente entre nuestros dedos. Pablo Galeano. Tendencias. Solo tendencias. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.